Somos una sociedad que odia a las mujeres. En los últimos años, no solamente el feminismo ha ganado terreno en la sociedad, sino que también dentro de la iglesia cristiana. Las personas que odian a las mujeres más que nadie en este planeta son feministas. ¿Conoces a esta predicadora? No hablaremos de ella, pero sí quiero que escuches el mensaje que estuvo dando a un grupo grande de mujeres que supuestamente son cristianas. Dile a la que te queda al lado, mira, conviértete en una mujer importante. Se terminó el tiempo de que tú andes dando lástima. Tú no eres una méndiga, tú eres una princesa, lavada con la sangre de Cristo. Mujer importante, mujer de valor. El que no te quiera valorar a ti, dile a la que te queda al lado, que arregle su maleta. Dile y que tenga buen viaje. Mire, que Dios me va a dar a alguien que me valore, que me cuide, que me respete, que entienda lo que yo tengo. Dios, mira, dimele a tu vecina, bota eso. Dile, mira, llegando a tu casa, barre con eso. Ay, pastora, la foto de la luna de miel. Oye, y ese hombre ha tenido como cuatro lunas de miel ya. Dile a tu vecina, pero mira, hazme el favor. Te puedes poner en ayuno 40 días sin agua ni comida. Señor, mira que he perdido 60 libras, dámelo. Dice Dios, te amo tanto que no te lo voy a dar. Te amo tanto que no te lo voy a dar. Si Dios decidió llevárselo, dile bye bye, baby. Dile a tu vecina, bye bye. Hay algo nuevo, ¿dónde están las que saben? La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ideología feminista, dentro y fuera de la iglesia, es lo que hace, retienen la verdad con injusticia. ¿Pero qué deben hacer las mujeres cristianas en este caso? En el libro de Romanos hay un consejo muy importante que debes escuchar. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque el feminismo tiene manifestaciones que pueden ser muy sutiles. Y mis hermanos, mis hermanas, hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Y yo creo que algunas mujeres están tan empoderadas, que no se están dando cuenta del impacto que el feminismo está teniendo en ellas. Mira, mi hermana, cuando tú tratas a tu esposo como si fuera tu hijo, eso es el impacto del feminismo. Cuando tú irrespetas la autoridad de tu marido, eso es el impacto del feminismo. Cuando tú no te conviertes en una plataforma que ayude a surgir el liderazgo de tu marido, sino que lo aplastas en las reuniones públicas, tú eres la que más habla y tu pobre marido tiene que coger un turno para hablar. Todas esas son manifestaciones del impacto del feminismo. Todos nosotros tenemos que revisarnos a la luz de los roles. Amo yo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Mi hermana querida, tú estás respetando a tu esposo como la iglesia respeta a Jesús. Porque eso es lo que dice la Escritura. Miren hermanos, yo les decía al principio, el feminismo es un tsunami. Es un tsunami ideológico que está arrasando con todo. Ahora, el problema de esto es cuando esas olas comienzan a penetrar en la iglesia. ¿Y saben quiénes están llamadas a hacer un muro de contención? Para que esas olas diabólicas, ideológicas no penetren en la iglesia. Son mujeres piadosas que se planten en sus pies diciendo yo estoy dispuesta a abrazar con gozo y con convicción el hecho de que Dios me hizo mujer. Ustedes son ese muro de contención. Y para el mundo tiene que ser muy evidente que hay una diferencia entre lo que se ve aquí adentro y lo que se ve allá afuera. Porque Pablo dice, mujeres, hagan eso para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Somos una sociedad que odia a las mujeres. Ahora dices, sí, esos machistas odian a las mujeres. Ninguna mujer odia a las mujeres. Las personas que odian a las mujeres más que nadie en este planeta son feministas. Odian a las mujeres. Quieren que las mujeres sean hombres. No quieren que sean mujeres. Y cualquier mujer que diga, yo creo que es mi deseo estar en mi casa, criar a mis hijos, que sean piadosos para apoyar a mi esposo y ayudarlo a esforzarnos para poder proveer para nuestra familia. Cualquier mujer que hace eso es considerada una falla. En nuestra sociedad ella es menospreciada y lo sé por experiencia personal. Yo sé las cosas que mi esposa ha sufrido. Las cosas que la gente ha dicho porque, sabes, ellos dicen, ¿por qué no ayudas a tu esposo? Bueno, y ella dice, yo, no, ¿por qué no te consigues un trabajo? Me refiero a un trabajo como ministro. Él no gana tanto dinero. Tú podrías proveer otras cosas que él no puede. Tú podrías decir, ¿qué? Vamos al capítulo 1 del verso 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Así que vemos aquí que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y ambos tienen la misma posición ante Dios. Los roles que desempeñan en el matrimonio no tienen nada que ver con una falta de igualdad. Cuando llegamos al punto donde dice que el hombre es cabeza de su hogar y la esposa debe vivir en sumisión a su esposo, no significa que la esposa sea menos que su esposo. Eso no significa. Y si crees que sí, entonces, adivina qué, acabas de destruir la Trinidad. Porque el hijo se sometió a su padre. ¿Eso hizo que el hijo fuera menos que su padre? Si dices que sí, entonces acabas de cometer herejía. Dentro de la Trinidad misma, que el hijo se sometió a su padre. Y sin embargo, la Biblia dice que el hijo y el padre son uno. Y son iguales. Así que mi esposa y yo somos uno. Y somos iguales. Funcionamos en diferentes roles. ¿Está bien? Hoy, todos dicen que no. Si tienes que tener el mismo papel o no son iguales, es por eso que existe este impulso de las feministas y han ganado hoy día. Para ser honesto, han ganado hoy día. En que las mujeres deberían estar luchando en el frente de batalla. Que las mujeres deberían estar haciendo lo que hacen los hombres en todo. Y si niegas a las mujeres, entonces no los estás tratando como iguales. ¿No? Lo que estás haciendo es negar que los hombres y las mujeres son diferentes y que fueron hechos diferentes por un Dios creador. Somos diferentes y fuimos creados para roles diferentes. Pero somos todos iguales. Estamos hechos a la imagen de Dios. Dios los bendijo en el verso 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Que sojuzgar la tierra también se le dio a la mujer. Pero hay un papel diferente en sojuzgar la tierra. Ahora, quiero decir que una mujer ni siquiera es digna de amor en la cultura actual. A menos que mida un metro setenta y pese siete kilos o algo así. ¿Sabes lo que quiero decir? Decimos que ni siquiera es digna de este tipo de cosas que son solo para mujeres muy especiales. Y ese es el tipo de... Tú conoces a las mujeres. Conoces a tu esposa constantemente. Miran mujeres en revistas que ni siquiera son reales. Y dices, no me veo así. Y sabes, Cindy Crawford, la famosa supermodelo, ella dijo algo así en un momento que fue realmente sabio. Y cierto, la estaban entrevistando y ella dijo que lo que debes entender es que Cindy Crawford no se parece a Cindy Crawford. Y ellos dijeron, ¿qué quieres decir? Ella dijo, ¿de verdad crees que mis piernas son tan largas? Sabes que puedo hacerlas grandes con una computadora. Y cuando estoy inclinada, así con un cinturón de playa, si también tengo un pequeño rollo de grasa aquí, pueden quitárselo. Y lo que sucede es simplemente normal. Las mujeres están siendo comparadas y se comparan con estas fotos que ni siquiera son reales. Ni siquiera la supermodelo se ve así. Y caminan diciendo, ¿cómo podría amarme mi esposo? Y luego, si caminan en la sala, y el esposo está mirando un programa de televisión, donde las mujeres se vean así. No creerás, hombre, que eso impacta negativamente a tu esposa. Por eso es que no pueden pensar bien. Y tampoco se siente amada.